Música Rápido, oportuno y veraz de lo que ocurre en la ciudad Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros Música Hola, cordial saludo, bienvenidos a este servicio informativo y especial del momento Veamos a continuación el reporte que registran las autoridades a esta hora en el distrito de Santa Marta Música Mucha atención que en audiencia fue llevado en las últimas horas Lismar Antonio Martínez Bandera, alias Caradeñame, de 19 años de edad Presunto autor material de la muerte de la niña Wendy Carolina Pérez Meléndez, en hechos acaecidos El 12 de agosto del año pasado en el barrio Manzanares En donde además, varias personas resultaron lesionadas en medio de una balacera El hombre está acusado también de haber cometido varios asesinatos en la zona sur de la ciudad Por lo que fue llamado para escuchar su versión sobre los hechos Música El tránsito del municipio de Fundación En el departamento del Magdalena Deberá pagar 462 millones de pesos La sanción fue impuesta por la Superintendencia de Puertos y Transporte Por la muerte de los 33 niños y de una mujer Quienes murieron calcinados en el interior del bus Donde eran transportados los infantes El 18 de mayo del presente año La entidad nacional encontró irregularidades en las cuales Se presentó este trágico accidente La alcaldía de Santa Marta socializó ante las comunidades de los barrios Colinas y San José del Pando El convenio para la legalización de asentamientos en este distrito En estos sectores, el acto contó con la presencia de sus moradores Quienes le agradecieron al gobierno de turno haber tomado esta iniciativa Durante la socialización se les explicó a los asistentes Cuáles son los requisitos necesarios para lograr la legalización de sus terrenos Dejando claro que primero es el proceso de socialización Para posteriormente iniciar con la etapa de legalización En este momento están en proceso de legalización 25 barrios, entre ellos Los Laureles, Boulevard de las Rosas, Villa del Carmen, Villa Bella, San José, Los Faroles, Santa Fe, Simón Bolívar, La Estrella, entre otros Los cuales llevan más de 30 años sin tener título de propiedad La Universidad del Magdalena será la anfitriona de la quinta reunión del Nodo Caribe De la Red Colombiana de la Internacionalización de la Educación Superior, RCI En la cual se realizó una actualización de la normatividad migratoria en Colombia Durante el encuentro, el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de Unimagdalena El politólogo magíster, Carlos Coronado Vargas Dictó la conferencia Acceso y Equidad en la Educación Internacional Caso Universidad del Magdalena La cual permitió socializar los avances y alcances de la política de internacionalización de la institución Comprendida en el Plan de Gobierno 2012-2016 del rector Rubén Escorcia Caballero Otro tema fue el aseguramiento de la calidad como un factor determinante En la internacionalización de las instituciones de educación superior, IES En esta oportunidad, los jefes y coordinadores de Relaciones Internacionales de las Universidades del Caribe Colombiano Miembros de la RCI Se reunieron para reafirmar su carácter de red abierta e incluyente Basada en el compromiso de sus integrantes Quienes son conocedores de la importancia que ha venido adquiriendo la internacionalización Como medio para que los IES se adapten eficientemente a las exigencias y retos de la globalización Sin perder su esencia en el intento La Alcaldía de Santa Marta invertirá 500 millones 887 mil pesos en la pavimentación del barrio Líbano 2000 Obra que desarrolla el actual gobierno Gracias al programa que por autogestión comunitaria Mi Calle Se ejecuta en diversos lugares del distrito El anuncio fue hecho durante la realización de un bingo El cual consiste en que la comunidad se reúne Para recolectar fondos para las obras complementarias Es decir, el 96% lo aporta la alcaldía Y ellos el 4%, dineros que maneja la misma comunidad El Líbano 2000 tiene 15 años de estar esperando esta obra Y hoy se les hace realidad Debido al empeño y dedicación Llevando a cabo más de 7 actividades Que merecieron además la felicitación por parte del mandatario distrital Que les dijo que tendrán su calle Las áreas de intervención serán sobre la calle principal Que tienen una longitud de 430 metros lineales En el marco del premio Mejores Gobernantes de Colombia Líder La Alcaldía del Distrito de Santa Marta Compartió las experiencias de su administración En la superación de la pobreza en la ciudad Inicialmente los alcaldes visitantes Conocieron las distintas obras que ejecuta el gobierno distrital Como son el Centro de Desarrollo Infantil en Bureque El megaparque de la Ciudadela 29 de Julio El recorrido llegó hasta Ciudad Equidad En donde los alcaldes apreciaron de primera mano Las 4.000 viviendas gratis Habitadas por la población vulnerable En su mayoría desplazados por la violencia Luego la comitiva se trasladó hacia el sector de Cerro Fresco Barrio que se ha convertido como modelo de participación En donde la administración y la comunidad Se reunieron a través del programa Mi Calle Para pavimentar la vía principal Y pintar las casas de color Esperanza Posteriormente la administración distrital Presentó la maqueta de las obras de modernización De la infraestructura educativa Que se realizará en la institución educativa Rodrigo de Bastidas Y que tendrá una inversión de 6.019 millones de pesos Del mismo modo Los alcaldes conocieron la estrategia del alcalde Carlos Caicedo Mar En llevar la oferta de servicios de su administración a la comunidad Como son las ferias de la equidad La Universidad del Magdalena Abrió las inscripciones a 22 programas académicos de pregrado presencial Para el primer semestre del año 2015 Para tal fin Existe un cronograma que comprende varias fases Que el aspirante deberá tener en cuenta Para llevar a cabo el proceso de manera correcta Los programas que se ofrecen son Biología Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Informática Licenciatura en Educación Preescolar Enfermería Psicología Odontología Administración de Empresas Contaduría Pública Economía Negocios Internacionales Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Por ciclos propedéuticos Tecnología en Gestión Hotelera y Turística Antropología Cine y Audiovisuales Derecho Ingeniería Agronómica Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ingeniería Civil Ingeniería de Sistemas Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial E Ingeniería Pesquera El valor del derecho de inscripción Para este periodo académico Es de 64.698 pesos Es importante informar Que este recurso no es reembolsable En ningún caso Pasamos a la información deportiva Este lunes 25 de agosto Se vivirá otro gran clásico Entre la América de Cali Y el Unión Magdalena Dos grandes que buscan retornar A la primera A del fútbol colombiano Por su parte El cuadro bananero Todavía no gana de visitante Por lo que se espera Que con la nóminia con que cuenta El técnico Fernando Velasco Haga buen uso en su estrategia ofensiva Que le permitan obtener Un resultado favorable en el juego Y en la tabla respectivamente El compromiso se podrá ver por Wingsport A partir de las 8 de la noche Así será la programación De la sexta fecha del torneo de ascenso Que se disputará este sábado 23 de agosto De la siguiente manera A las 3 de la tarde Valledupar Fútbol Club Atlético Bucaramanga Deportivo Río Negro Cúcuta Deportivo Barranquilla Fútbol Club Espreso Rojo El domingo 24 de agosto A las 3 de la tarde Llaneros ante el Depor Real Santander Deportes Quindío Cortuluá Jaguares Media hora más tarde Real Cartagena Universitario de Popayán La jornada la cierran El lunes 26 de agosto A las 6 de la tarde Deportivo Pereira Bogotá Fútbol Club Y a las 8 de la noche América de Cali Frente a la Unión Magdalena Juegos que serán transmitidos Por Wingsport El baloncesto profesional colombiano Nuevamente se volverá a ver Este fin de semana Cuando el quinteto Tayronas En representación por Santa Marta Se mida de visitante Frente a Piratas de Bogotá En el Coliseo El Salitre A partir de las 8 de la noche El conjunto magdalenense Ha empezado con lujo de detalles Su participación Donde se destacan Dos básquetbolistas norteamericanos Y la inclusión de varios jugadores De la cantera local Todo en deportes Por ahora terminamos las noticias Pero usted no se despegue de su pantalla Porque en cualquier momento Aparecerá El flash informativo Hasta pronto Dinámico Objetivo y preciso A la hora de hablar de la ciudad Así son las noticias de Santa Marta Contadas en 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros Ahora sí Llegó la oportunidad CFB Limitada Y Construcciones Palacio Valencia Anuncian el lanzamiento De tres nuevos proyectos Conjunto Residencial Monte Carmelo Conjunto Residencial Altos de Mallorca Tercera Etapa Y Conjunto Residencial Caramba Mejores Precios Mejores Acabados Mejor Forma de Pago Y Facilidades Aprovecha los Precios de Lanzamiento Informes Calle 16 Número 533 Oficina 301 Teléfonos 421-4365 Y 315-704-7982 Rápido Oportuna y veraz De lo que ocurre en la ciudad Así son las noticias de Santa Marta Contadas en 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros No te equivoques Escoge lo mejor CFB Limitada Y Construcciones Palacio Valencia Presentan Conjunto Residencial Monte Carmelo Ubicado estratégicamente Entre la zona turística Y el sector urbano de Santa Marta Con amplia proyección y valorización Modernos y amplios apartamentos De 3 o 2 habitaciones Balcón Zona de labores Un parqueadero por apartamento Cancha múltiple Locales comerciales Amplias zonas verdes Y parque de juegos Y lo mejor de todo Con la oportunidad de la cuota inicial del 20% Y 18 meses Con el sistema Leasing Conjunto Residencial Monte Carmelo No podrá creer lo fácil que es adquirir el suyo Informes y ventas Calle 16, número 533 Oficina 301 Teléfonos 421-4365 Y 315-704-7982 Te gustó Toma lo tuyo, baby Ahora sí Lo que todos estaban esperando CPB Limitada y Construcciones Palacio Valencia Presentan Conjunto Residencial Caramba ¡Qué oportunidad! La mejor opción para vivir mejor Y ser propietarios Sin pagar más Conozca nuestros apartamentos con excelentes acabados de tres o dos habitaciones Y dos baños Área de labores Un parqueadero por apartamento Cancha múltiple Área social con kiosco Locales comerciales Amplias zonas verdes Y parque de juegos ¡Es increíble! ¡Qué precios! Y la facilidad del 20% de cuota inicial Y 18 meses ¡Aprovecha ahora! Conjunto Residencial Caramba ¡Qué oportunidad! Informes y ventas Calle 16, número 533 Oficina 301 Teléfonos 421-4365 Y 315-704-7982 ¡Te gustó! Toma lo tuyo, baby Dinámico Objetivo y preciso A la hora de hablar de la ciudad Así son las noticias de Santa Marta Contadas en 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros Confirmado Después de la gran acogida De la primera y segunda etapa CPB Limitada Y Construcciones Palacio Valencia Presentan Conjunto Residencial Altos de Mallorca Tercera etapa Y es el momento de ser propietario Modernos y amplios apartamentos Los de tres o dos habitaciones Área de labores Un parqueadero por apartamento Locales comerciales Área social con kiosco Juegos infantiles Canchas múltiples Y amplias zonas verdes Ubicado en el mejor lugar de Santa Marta Con amplia proyección y valorización ¡No espere más! Conjunto Residencial Altos de Mallorca Tercera etapa Informe Cimentas Calle 16 Número 533 Oficina 301 Teléfonos 421-4365 Y 315-704-7982 ¡Te gustó! ¡Toma lo tuyo, baby! El resumen del día La actualidad del momento Y mucho más Están contenidas En el acontecer diario de la ciudad Así son las noticias de Santa Marta Contadas en 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros